La verdad que, como decíamos recién, es un sueño hecho realidad. Creo que es un mensaje, sobre todo a los jóvenes, que cuando algo se desea fuerte, por más difícil que sea, hay que ponerle más trabajo, más esfuerzo. Marcos ahora les va a contar un poquito más en detalle. Hace tres años venimos acariciando este sueño y soñando con que la Selección Nacional de Argentina sea misionera y sea de la Escuela de Robótica. Y Marcos lo dijo con mucha justicia, compitiendo con todas las provincias, respetando todas las instancias. Lo logramos y estuvimos ahí. Y bueno, ahora con todo el trabajo, decía Azul también, la humildad. La humildad que tiene este equipo es, yo quiero destacar eso porque es un valor importantísimo. La humildad, la estrategia, el aceptar, el trabajar colaborativamente, el poder vincularse, más allá del idioma que es el miedo común y a la decisión política que se ha llegado de incluir más horas de inglés en el secundario público, porque hoy nuestros jóvenes son talentosos. Hay mucho talento en misiones, teniendo en cuenta que el 40% de nuestra población es menor a 16 años. Estamos trabajando en las oportunidades, pero esas oportunidades hay que ir acomodando también al sistema educativo. La base de una provincia es la educación. Y bueno, en ese camino estamos y todo este tipo de oportunidades que se generan hacen que tengamos que tomar decisiones y que tengamos que rever algunos puntos de lo que es la enseñanza también. ¿Cómo se hace para poder coordinar tanto cuando a veces a nivel nacional se quiere recortar justamente presupuestos hacia la educación, caso CONICET, caso la ciencia, cómo se cortan las becas? Y sin embargo, desde la provincia se está tratando de invertir justamente en eso. ¿Cómo se da eso? ¿Vos que estás ahí en la Cámara Nacional? Yo creo que sí, la verdad que venir de Buenos Aires, que es deprimente escuchando todas las palias y los recortes y venir acá y escuchar a nuestro gobernador, a nuestro gobernador electo, al ingeniero Rovira, que hay que apostar a la educación, hay que invertir acá. O sea, sinceramente te alegra y te da ganas a uno, desde mil lugares, te dan ganas de redoblar el esfuerzo y obviamente es un desafío y poner mucho más para poder acompañar y estar a la altura de esas decisiones, porque sabemos que es un esfuerzo enorme que hace la provincia y que lo hace la política, pero la política desde las decisiones y la gente desde el pago de sus impuestos. O sea, lo hacemos entre todos, pero por sobre todas las decisiones a dónde va el dinero en tiempos de crisis, ¿no? Bien, Marcos, ¿cómo vamos a quedar en el equipo? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy felices y ansiosos por el largo viaje que se viene. ¿Y los chicos cómo se cuentan? No, son de lo más sano y son muy buenas personas. Te quiero contar una indiscreción, ya la puedo contar. Ya el equipo es el seleccionado misionero, es la selección nacional, pero antes, previo a eso, Marcos había sido electo como el mentor oficial de la selección, quien fuera que ganara, de qué provincia, no sabíamos, pero Marcos ya era el mentor oficial. Y qué placer enorme que sea que lidere nuestro equipo misionero. Así que yo creo que está... Sí, qué orgullo. La verdad que a mí me pone muy contenta, muy contenta y se lo merece porque lo que tiene Marcos es que es humilde y le transmite eso a los chicos. Él tiene una historia fuerte, una historia de mucho trabajo, de mucho estudio, de responsabilidad, y eso es importante estimular a nuestros jóvenes, que todo se logra con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, pero que todos los sueños son alcanzables. Así que yo sé que estás re enojado, molesto conmigo por lo que estoy diciendo, pero necesitaba decirlo. Ahora se puede decir. La verdad que no vengo de un repollo, digamos. Vengo de un trabajo en equipo y la escuela de robótica me enseñó a mí, desde el espacio laboral, eso, que las cosas se hacen en equipo y por más que yo venga de una formación de ingeniería y técnica, tengo todo para aprender, desde un profesor de inglés hasta de un psicólogo. Entonces yo aprendo de ellos y soy o llego hasta donde llego gracias a ellos y les ayudo llegar a ellos hasta también lo que sueñan llegar. Es algo que se trabaja mancomunado y la verdad que estoy feliz por eso, digamos, de poder estar en este espacio. Estoy muy contento, también orgulloso. Eso te iba a preguntar a vos. Porque la verdad que nuestros jóvenes misioneros están mostrando... Nos van a seguir vía streaming, va a prensa de aquí también, nos van a seguir. Muchas veces se muestra de los medios que los jóvenes son lo peor, que las drogas, que el alcohol, cuando se muestra que el Estado está acompañando en la educación, como nuestros jóvenes hoy en el reciente, acompañándolos, digamos... Es que seguimos siendo jóvenes. Sí, sí. Pero la verdad que yo no creo eso de que los jóvenes sean lo peor ni nada, porque es una película que la cuentan muy pocos y que quizás, lamentablemente, suena muy fuerte. Pero nosotros... Y se masifica con los medios. Pero podés contar hoy esa noticia de que tenemos jóvenes misioneros que son representando, nada más y nada menos, a la Argentina, a la Argentina. Aparte de que dentro del marco de este mundial, más la visita previa que se había hecho a Dubái este año, es poder pensar que también era un sueño en el mes de mayo de firmar una carta de intención con Silicon Oasis. Los chicos van a tener en algún momento la posibilidad de recorrer. Ya tenemos en la agenda. Y poder pensar que vamos a tener un Silicon Misiones con un montón de oportunidades. Sí, te estamos dando una primicia. Con un montón de oportunidades. Obviamente con etapas, obviamente que he hecho con austeridad, pero con el apoyo de lo que Emiratos está haciendo, sinceramente, para nosotros es un orgullo y es también un poco de ir apostando y que nuestros jóvenes vean en cada... Que no son solo discursos, no son solo palabras que hay hechos. Te explícame un poco de esto del Silicon Misiones Yo te puedo explicar sobre la competencia lo que quieras, pero de lo otro creo que hay que dejar que el tiempo acomode y haga que los trabajos duros que se vienen haciendo se demuestren solos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que sea con éxito, Marco. Muchas gracias. Ya ganaron todo. Que Dios nos acompañe, sí. Gracias a todos los misioneros que van a estar siguiéndonos, a todos los argentinos que apostaron y confiaron en este equipo. La verdad que la Argentina va a estar representada por los mejores.